Imposible 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 Música Hoy mero de corazón va a poner en el eje Cada cuaraje hoy quiere que en duro coser a menos La cereya y con momento, rey co coser en donde ve A pe de tu pepó, reajendo a esa neñe Y por amante jamás, se muer sufrí con el aire Eñeja no sepía, y ello cual de mora y tú Tu puto usan a mí, y tu bandera pues pues A se pú 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 echaré, no nie hay nunca uru taú Música 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 Música